Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma ya trizas Y ahora siento que, con el tiempo el corazón cierra sus heridas Leónel Ventura DJ Cuando un amor dice adiós, Dios que el mundo se acabó Yo, Néstor G, me complace presentarles a DJ Leónel en versión 2.0 Mira si estoy loco por tu amor, que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Uff, que la creo Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre, mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor Ay, que temazo bebé Ay que estás bien lejos y no estás conmigo Colocando una sección de salsa exclusiva Tú que había pensado, siempre están unidos Has desbaratado, con mentos bellos que emitimos Después de darte amor, vino el castigo Después de ser amantes, hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo, te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro, eso no sé yo A pesar del tiempo, mientras no te olvido Amo el silencio y la sobredad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Lleva solo temas para adictos de la salsa No puedo negar aunque quiero Que un día fui tuyo Hoy Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida un eterno momento Ay, mi mamá Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero ¡Mi madre! Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Aquí está Leonel Ventura DJ En versión 2.0 Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente funciona deprisa ¡Uy! ¡Qué temazo, bebé! Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo camino de la alba Uf, que la creo Sin ti, sin mí La vida estorba Contempla el mundo Y se descubre sola Está desnuda Siempre corriendo Tras de una sombra ¡Ay, mima! Vives dentro de mí Subes con la marea Y me dejas manchado de sal y de brea ¡Mi madre! Eres todo el misterio Toda la fantasía Y el temor a que pueda perderte algún día ¡Una salsa, bebé! Por ti, por mí El tiempo muera Mas sin embargo Sigue la carretera Voy repitiendo Voy confesando Te quiero a tu En versión 2.0 Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos Sentado en el suelo A escucharte hablar DJ Leonel Que como me va Me preguntas Si he cambiado Si hubieras que el tiempo Ni la distancia No ha podido cambiar Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Con tuve yo de ti Que manera de entender Que tú eras tan importante para mí En versión 2.0 Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Estando al escuchar tu voz Y siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Haciendo recordar tus mejores momentos Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar DJ Leonel Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven Caminaba Cabizbajo Y siendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Pura salsa bebé El lunático Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás En versión 2.0 Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los di marcharse Con su llanto Su laberinto Enfrentando en la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Leonel Ventura DJ Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Uy, que temazo bebé Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa El lunático En versión 2.0 ¡Mi madre! Gran vacilo Esa toda la gente no hay Escucho la radio Que lagpia que mi corazón Millando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa Si el mundo me llama Careta 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 La droga Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Por todo, por nada y por qué Tengo negativo caer Si la vida te ofrece otras cosas Lleva solo temas para adictos de la salsa Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más Nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú En tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporté Acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Leónel Ventura DJ Una vez más Aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Me quedaré Aquí Y yo estoy loco por estrenar la gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad Y yo estoy solo en la vía No quiero pensar en ti Ni desotar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza De vuelta la tristeza al hombro fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más no serás ¡Uy! ¡Qué temazo, bebé! Y presiento que ya nunca más no serás Aquí está El Lunático Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta o una salida Donde conmigo han pasado y presente En versión 2.0 De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo Pura salsa, bebé Puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Cardos Tercero Con aire insignia Se quitó el sombrero Muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda Le dijo su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá De los compras sacan monarcas De otras tierras Con farones que llegan Inventando la guerra Dices que resisten Mejor no pasarán El sueño eterno Como viene se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Aquí está El Lunático En versión 2.0 No me digas nada Ya lo sabía Mi madre Que nuestro romance acabaría No me digas nada Quiero más palabras Porque aún siendo tuyas Me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor A tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí He sido yo Me dañaron rosa Tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos Como la lluvia Lluvia Que gota a gota Fueron enfriando Lluvia Mi alma Mi cuerpo Y mi ser Lluvia Lluvia Tus manos frías Como la lluvia Lluvia Que día a día Fueron enfriando Lluvia Mi ardiente deseo Y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar De ser feliz Como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amará Leonel Ventura DJ Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va En versión 2.0 Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que pasa y se va Un globo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un globo domesticado Un globo enamorado Los mejores temas del momento Los coloca Leonel Ventura DJ En versión 2.0 En versión 2.0 La vie en la calle se va Toreando con la bolsa Un autobús Llevaba medias negras Y mi mini falda De cuero marrón Me dijo Tienes fuego Tranquilo que no hago nada Ilegal Salí ayer del paleo ¿Qué tal si me invitaras a su marrón? El Lunático Allí empezó la lluvia Cuando andaba con paraguas Y allá no ¿A dónde vamos rubia? ¿A dónde tú me llevas? Contestó Así es que fuimos hasta Mi casa en el condado Te advertí Con un colchón Nos basta De estufa corazón Te tengo a ti Recalenté una sopa Con vino, tinto, pan Y salchichón De vacilón Y a la segunda copa ¿Qué hacemos con la ropa? Preguntó Lo que nunca tuve Más religión Que un cuerpo de mujer Del cuello de una nube Aquella madrugada Me colgué Ay, cómo gocé ¡Mi madre! Estaba solo cuando La luz del sol Me dio y me desveló Me desperté abrazando La ausencia de su cuerpo En mi colchón Lo malo no es que huyera Con mi cartera Y con mi reloj Peor es que se pueda Uf, qué lacrón Robándome además El corazón De noche piel de hada Y a plena luz del día Cruel a vivir Maldita madrugada Maldita madrugada Y yo que no quería Stiggy Cool Aquí está En versión 2.0 Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Leónel Ventura DJ No te marchas Así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Dale play Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Uy Qué temazo bebé Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Una salsa bebé Si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y que me ocurre Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos En versión 2.0 León en Ventura DJ La misma historia Triste y sin final El mismo cuento De nunca acabar Y la carcajada De otra madrugada Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barroques Bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Aquí está En versión 2.0 ¿Eh, eh, eh? León en Ventura DJ ¡Ay, mi tierra! ¡Mi madre! Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Caminar Y a mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad Pidiendo otra oportunidad Pago el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos Visitar La misma historia Triste y sin final El mismo cuento De nunca acabar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar Mi libertad Se burlan Cuatro paredes Rutina Y quien habla para ustedes Ligium de Padre Te invito A seguir el DJ En sus redes sociales Visitar Un carnaval Un carnaval de abarrotes Bailando sobre mi cama En versión 2.0 Un carnaval de abarrote ¡Gracias! Un Carnaval de abarrote